A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Torres Graciano para presentar a nombre propio y del senador Martín Orozco Sandoval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se reforman la ley del impuesto sobre la renta la ley del impuesto al valor agregado la ley del impuesto especial sobre producción y servicios la ley de coordinación fiscal la ley de ingresos de la federación y el código fiscal de la federación en el uso de la palabra, señor senador Gracias presidente compañeras, compañeros senadores el día de hoy a nombre propio del senador Martín Orozco del senador Fernando Herrera, del senador Francisco Burques y del senador Héctor Larios venimos a presentar esta propuesta de reformas a diferentes leyes como ya se ha dado cuenta aquí por parte de la presidencia en obvio del tiempo solicito se pueda incorporar de manera íntegra la iniciativa al diario de los debates y solamente haré referencia a algunas consideraciones que me parece importante señalar esta propuesta pretende hacer reformas a la ley del impuesto sobre la renta a la ley del impuesto al valor agregado a la ley del impuesto especial sobre producción de servicios a la ley de coordinación fiscal a la ley de ingresos de la federación al propio código fiscal de la federación todos recordamos que a finales del mes de octubre del año pasado este senado vivió uno de sus debates más intensos a propósito de la reforma fiscal en aquel momento más allá del apasionamiento político de las posturas de carácter político que se dieron se señalaba ya entonces en algunas de las reflexiones que había temas de carácter técnico que iban a impactar en la economía de los mexicanos y que hoy una vez que entró en vigor el primero de enero de este año este paquete de reformas a nuestro régimen fiscal empezamos a ver ya las consecuencias en su aplicación diaria de muchas de estas disposiciones y una de ellas tiene que ver con lo que llamaban o conocíamos todos como los repecos el régimen de pequeños contribuyentes aquellas personas que tenían un pequeño negocio familiar que tenían un pequeño negocio del cual apenas subsisten y que ahora con las reformas se incorporan al nuevo régimen fiscal y que les afecta en su economía pero sobre todo en la propia posibilidad de cumplir con las obligaciones que ahora se ponen en estas nuevas leyes respecto a la ley del impuesto sobre la renta se dieron entre otras las siguientes modificaciones desaparece como ya comentaba el régimen de los pequeños contribuyentes pero también en su lugar se crea el régimen de incorporación fiscal dicho régimen se describe en el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta y establece lo siguiente cito los contribuyentes personas físicas que reciban que realicen únicamente actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios por las que no se requiera para su realización título profesional podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos por consecuencia los repecos al entrar en vigor esta nueva disposición desaparecen y se incorporar tienen que incorporarse a nuevo régimen fiscal pero esto nos trae una serie de complicaciones porque ahora las obligaciones que adquieren es entre otras entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios para esos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita y de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del SAT por otro lado también deben de registrar sus ingresos gastos inversiones y deducciones vía internet deben pagar con una tarjeta de débito crédito o de servicios o con un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir los gastos superiores a los dos mil pesos también si cuenta con trabajadores deberá retener el impuesto sobre la renta y enterarlo al SAT cada dos meses otra obligación más es que cada dos meses deberá declarar al SAT los ingresos obtenidos y los gastos realizados a estas obligaciones si lo vemos también con las disposiciones que tiene el código fiscal además de lo que yo comentaba las obligaciones que establece la ley del impuesto sobre la renta el código fiscal también les obliga a que expidan factura electrónica el comprobante fiscal digital por internet esto nos lleva a que los pequeños contribuyentes pues tengan una complicación primero desde el punto de vista material respecto a la posibilidad de contar con el internet y con la computadora pero también les lleva a un problema de carácter técnico existen con la nueva entrada en vigor de este nuevo régimen diferentes situaciones que se han venido presentando por un lado existe desconocimiento respecto al nuevo régimen de incorporación fiscal y de la factura electrónica de sus obligaciones y repercusión al no cumplimiento de estas obligaciones también se ha presentado saturación en las oficinas del SAT para recibir orientación directa aun cuando el SAT ha dicho que ha puesto en sus diferentes puntos módulos de asesoría e información para poder orientar a los pequeños contribuyentes la verdad es que están saturados materialmente ha sido imposible dar respuesta a la demanda de asesoría servicios y aclaraciones para cumplir con estas nuevas disposiciones y así lo han reconocido incluso diferentes funcionarios del SAT la propia procuradora de defensa del contribuyente así lo ha reconocido desde el punto de vista que les ha sido materialmente imposible cumplir con esta posibilidad de dar apoyo orientación por parte del SAT a los contribuyentes todavía el día de hoy aparece una nota en un periódico de circulación nacional donde queda claro que no es posible cumplir y accesar a la página del SAT para poder accesar a esos servicios que aparentemente ofrece o incluso poder cumplir con las obligaciones que hoy se tienen y bueno todos recordemos también que a partir del día primero de abril ya vence el plazo esa prórroga que se dio dentro de una resolución de un anexo en la resolución fiscal de la miscelánea fiscal para que ya todos tengan esta obligación de emitir su comprobante digital y accesar hacer toda su comprobación fiscal vía internet y yo quiero dar algunos datos por ahí del estudio que se hace por parte de la del INEGI pues se da cuenta de que varias de las entidades del país comunidades no cuentan con el servicio de internet pero además de que no tienen el servicio de internet no cuentan con la posibilidad de tener la tecnología el uso de las computadoras para cumplir con esta obligación esto nos ha llevado a que en varios puntos del país en diferentes estados todavía la semana pasada en Tamaulipas se dio un problema muy grave de manifestación donde cerca de varios miles de contribuyentes personas que tienen un comer pequeño comercio la carnicería una cocina económica se están manifestando y ya han establecido la imposibilidad material de cumplir con esta obligación es un tema social que nada le va a repercutir a las finanzas del país y que pudiéramos hacer mucho por aquellos que todos los días se gana la vida en un pequeño negocio que tienen un negocio de 30, 40 años que es familiar y que hoy les es materialmente imposible cumplir con una obligación fiscal y que los estamos arrojando a la informalidad ojalá y podamos entrar a discusión de este tema por el bien de estas familias es cuanto presidente muchas gracias gracias señor senador Fernando Torres Graciano turnese a la cámara de diputados y sonido en el escaño de la senadora Silvia Garza para qué asunto para preguntarle al senador Torres Graciano si me permite sumarme a esta iniciativa tan importante que nos lo pide a gritos todas las personas que están en este en este senador Fernando Torres acepta e igualmente pido a la secretaría que tome nota de quienes deseen hacer uso de adherirse a esta iniciativa igualmente el senador César Octavio